Por supuesto que todos los días son el Día del Padre, UPCN quiso estar cerca de los padres de nuestro gremio y de todos los padres, por supuesto, en este festejo que se hace el día domingo. Y bueno, para acompañar este contenido que ha hecho UPCN para llevar y compartir con todos los compañeros de la PLAT y del interior de la provincia de Buenos Aires, qué mejor que tener el mensaje, la voz de nuestro secretario general, Carlos Quintana, que quería sumarse, por supuesto, a este saludo. Sí, bueno, en primer lugar, muy feliz día, creo que nuestra institución se ha caracterizado siempre por la familia, entonces, bienvenido este día para que junte más a la familia, para que todos tengamos, aquellos que tengan la posibilidad de pasarlo junto a su padre, que lo hagan en la mejor armonía y con algo que tenemos que recordar cotidianamente, que son nuestros padres. Muchas felicidades para ellos y ojalá sigamos juntos en este camino. Carlos Quintana, te agradecemos mucho, el mensaje es claro, el mensaje está dado desde el afecto y seguramente va a ser reconfortante escucharlo en esta especie de postal televisada, de compartirlo, decía, con todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Carlos. No, gracias a vos y un cariño a todos.